Música Esto del arte contemporáneo es muy curioso. Cuando yo empecé a relacionarme con el arte contemporáneo pensaba, pero bueno, ¿por qué no dirán las cosas más claramente? ¿Por qué todo es tan abstracto? Música Es una obra totalmente original. Es un lenguaje más allá de lo simbólico, completamente personal. Una ventana al interior de las emociones del artista. Música Señor Seipat, ¿qué es para usted el arte? Música Es difícil definirlo en pocas palabras. El arte no se enseña mediante explicaciones intelectuales exactas. Iría en contra de la misma idea del arte. Podemos dar pistas, equivalencias, pero cuanta más desnudez de palabra, mejor. ¿Por qué no me cantas aquello que tanto me gusta? Música 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 Música